Por último comentamos que dado que se cumplen las características que ha presentado la OMS para suspender la emergencia de salud pública y interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la emergencia del decreto original del 23 de marzo de 2020 en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a la COVID-19. En consecuencia con este decreto que pone fin tendrá que darse por sus pedidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salud General y el Secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salud general. En esta lista de siete elementos comentamos lo que serán los componentes de un plan de largo plazo para el seguimiento del COVID-19. En la medida en que COVID-19, como lo hemos dicho repetidamente, ya se considera una enfermedad en estado endémico y algo epidémico, es decir, permanecerá de nosotros o siempre, con altos y bajos seguramente predominando en la temporada fría del año. ¿Algunas recomendaciones?